Ya esta noche y se prepara pa' salir Subiendo y bajando, la vida es así Cuando llego al lugar donde los ríos se iban a juntar Camino y no conozco tu nueva forma de mirar Extraño la calzona, el puente viejo, el American Bar Cuando nos fuimos de allí Alguien empezó a vivir Por el río bajábamos al amor Si tuviera tus manos otra vez Sentiría volver a nacer Si tuviera tus calles otra vez Volvería ser niño para ver Recuerda tus manos otra vez Construiría, armando a fin